Andorra es un país especial porque la naturaleza decidió que este enclave sería uno de los paraísos en la Tierra para todos aquellos que tienen debilidad por la montaña. A lo largo de tres episodios damos la vuelta al país con esquís de montaña para conocerlo al completo. Bueno, la Vuelta a Andorra es enlazar lo que se puede decir Naturlandia con Arinsal. Hay muchas vueltas diferentes que las puedes adaptar y hacer varias etapas. Representa que se puede hacer en cinco días, gente la hará en tres y a lo mejor algunos decidirán en seis. Un poquito a tu gusto y también en función de lo que quieras ver. Las distancias calcula que más o menos se puede hacer sobre unos 100 kilómetros. Desnivel puede salir bastante. Por ejemplo, hay etapas que salen 2000 metros, hay etapas que saldrán 1400. Es una vuelta exigente. La Vuelta a Andorra, como todas las vueltas, son itinerarios largos. Tendrás que llevar lo de siempre, pala, arba y DBA. Es algo que no tiene que salir de nuestra mochila. Tendrás que llevar también ropa de abrigo. El casco no nos lo quitamos. Los crampones nos sacarán de momentos complicados. Así que los crampones tienen que llevar, por mucho que lleves cuchillas para los que quieran, el crampón tiene que estar. La primera etapa de la Vuelta a Andorra es enlazar Naturlandia o la Rabasa con lo que sería el refugio de Lilla. Es una etapa en la que no es muy técnica porque las bajadas son poco exigentes, pero sí que es larga y estás en un terreno muy salvaje en el que tienes que ser autónomo a nivel de orientación, a nivel de comunicaciones, porque trazas no encontrarás muchas y te tendrás que buscar tu camino. Para disfrutar este itinerario hace falta un mínimo de nivel de esquí. Pero lo que es excepcional es entrar en un valle que es patrimonio del UNESCO y comparado al verano no encontrarte a nadie. Ir abriendo tus trazas, hay momentos en los que te encuentras muy solo y es lo que tiene de bonito la primera etapa. Las demás etapas serán más alpinas. Pues me hacía mucha ilusión realmente dar la vuelta a Andorra. Es un país muy pequeñito y uno de los más antiguos de Europa, así que hacerlo con esquí de montaña era perfecto. Y la verdad es que poderlo hacer un poco con más calma y observar toda la naturaleza, que realmente está espectacular, es un placer y bueno, es un espectáculo tal como está todo. Pues quería participar en esta ruta porque de aquí a unos días vamos a participar con Silvia en la carrera Esquimo 10 de Andorra que da la vuelta al Principado en dos etapas en esquí de montaña y es una oportunidad para familiarizarnos con el terreno, entrenar un poco juntos, que llevamos pocas horas de esquí acumuladas juntos y nada, creo que serán unos días espectaculares, la previsión de tiempo es buena, ha caído una nevada espectacular en el Perineo estos días y no sé cuándo podremos volar a encontrar unas condiciones así para hacer esta ruta. Y tener el Valle de Madrid que está declarado por el Patrimonio de la Humanidad sobre un 10% o así creo en el territorio general de Andorra, pues es muy gratificante poder esquiar y venir a hacer esquí de travesía por este valle y disfrutar de esta naturaleza y de esta nieve. Son cinco días, cinco días, el tiempo que tendrá al principio no será el mismo que tendrá al final. La nieve también irá cambiando, irá evolucionando, puede que vaya nevando, tenemos que estar al día, cada día del parte de avalanchas, del parte meteorológico también y adaptar nuestra salida a lo que encontraremos como nieve. Y ahí la importancia del guía es que él adaptará el recorrido, intentar buscando los sitios más seguros en función del parte que haya cada día para continuar llegando al objetivo, que es poder pasar noche en un sitio caliente cada noche. Y el plan es este, es buscar la mejor alternativa en función de la meteorología y del tiempo. Empezamos esta aventura en Naturlandia y ya no dejamos de deslizarnos hasta completar la Volta a Andorra. Una primera etapa sensacional que nos invita a continuar descubriendo el país de los Pirineos con esquís de montaña. ¡Suscríbete al canal!